Estamos otra vez en medio de la tormenta Ya casi llegando a mi destino Ya casi llegar a fecharlo Acá está fuerte, fuerte Tuve que parar un rato porque Sentimos lluvia Quedé un poco de espacio Acá estoy llegando a mi lado Veo las rayas Las rayas de centella Veo las rayas de centella Como les iba diciendo aquí voy solito Pero no puedo darles buenas imágenes De todo lo que desea alrededor Voy manejando y voy filmando Estoy reportando para Villavolores Muy muy mural Le voy a dar una toma de la ciudad que llevamos Ya voy entrando aquí a la ciudad de Charlo Le voy a dar una toma Un poco que se escuche el ruido de la lluvia Y para la ciudad de Charlo Son tornados que pasan acá Mucho cuidado Estamos entrando a la ciudad de Charles, pero por la lluvia creo que no vemos ni un edificio. Ni un edificio vemos, pero la verdad está fuerte, no deja ver nada, el agua. Aquí la vamos a tener que parar porque estoy saliendo de la cantera.